Muchas gracias. Estamos en la CIA Rota conversando con Carlos Navarrete, aspirante precandidato a la presidencia nacional de su partido, el PRD. Carlos, dentro del PRD, y así ocurre con las izquierdas en todo el mundo, creo que nadie debería espantarse, hay una serie de expresiones, corrientes, tribus bautizó a alguien de manera peyorativa en alguna ocasión en la vida que domina de alguna manera la vida interna del PRD, insisto, como ocurre en otros países con izquierdas muy activas, muy diversas. En este caso, tú perteneces a Los Chuchos, una corriente donde está Jesús, de ahí Los Chuchos, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, que han sido sucesivamente presidentes, Zambrano está por entregar la presidencia del PRD cuando se definan las fechas finales, una vez que salga la convocatoria, pero sería la tuya, la tercera presidencia bajo control de Los Chuchos de manera lineal. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Esto es sano para el partido? Mira, debo decirte en primer lugar que en el PRD ninguna corriente interna es mayoritaria. Nueva Izquierda es la primera minoría, pero tiene el 35% del Consejo Nacional. El resto de las expresiones que son siete totales. Es que claro que en Nueva Izquierda de Los Chuchos es lo mismo. Exactamente. En el PRD hay siete expresiones, Roberto, de mayor a menor. Ninguna tiene más del 50% de la conducción del partido. A este partido siempre hay que dirigirlo colectivamente, porque tiene muchas personalidades, gobernadores, legisladores, dirigentes sociales. Bueno, tenemos más de tres millones de afiliados en este momento. Ahora que yo he recorrido el país, he hecho una cuantificación, tenemos más de cinco mil dirigentes territoriales en el país de primer nivel. No es nada pequeño. Por lo tanto, a este partido hay que dirigirlo en colectivo. Y yo aspiro a dirigirlo en colectivo. He dicho, y esto sintetiza mi punto de vista, que yo aspiro a ser el presidente de todo el PRD y no solamente de una de sus corrientes. Ya nos ha, no me queda claro qué va a pasar con el PRD una vez que, como está previsto, Morena, la agrupación cuyo registro impulsa Andrés Manuel López Obrador, se constituye como partido. Ciertamente tienen bases muy importantes en el país. De estos afiliados, tres millones, dices tú. Es una cifra similar a la que decía el PAN. Y cuando hizo su registro persona por persona, acabó un poco más de doscientos mil, si no me equivoco. No me acuerdo cuándo fue la cifra. Yo tengo mi reserva siempre sobre los padrones de los partidos, que aparte no son públicos, es la mayor parte de los casos. Déjame decirte una cosa al respecto. Nosotros estamos en un proceso de reafiliación. Todos nuestros afiliados tienen credencial con fotografía, huella, firma. ¿Y la afiliación ya acredita tres millones de afiliados? Está superando los tres millones. Por cierto, los compañeros de Morena acaban de presentar a su padrón al IFE. Seiscientos tres mil. Eso de que decían que iban a desfondar al PRD no ocurrió. Tampoco es una cifra despreciable. No. Es muy respetable y creo que tienen derecho a tener un espacio en el terreno electoral del país. Tienen derecho a existir. La constitución se los permite. De todas formas, el desfondamiento, si es que ocurre, se dará una vez que se acerquen las elecciones, ¿no? Sí, claro. Jalando gente, jalando candidatos, jalando bases para apoyarlos. Se ha dicho, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México, en una de las delegaciones más importantes, Iztapalapa, Morena por sí misma podría ser competitiva para buscar la jefatura delegacional. No lo veo. Tú no lo ves eso. En las encuestas que yo conozco, no lo veo. Las encuestas que yo conozco traen a Morena alrededor del 8% del Instituto Federal. No, no me parece nuevo que en la corriente que representas hay una especie como de minusvaloración para Morena. No es mi caso, ¿eh? Yo los valoro bien. Pero tú ves que no va a ser un flanco, digamos, que debilita al PRD. No, claro que sí. No solamente al PRD a toda la izquierda. ¿Cómo se va a expresar eso? Electoralmente. Mira, quien da y quita las elecciones son los electores, la gente. Yo creo que nadie es dueño del voto de las personas. ¿De qué depende que el PRD siga teniendo éxito? De lo que el propio PRD haga por sí mismo y de cómo se comunique con los electores. Solo los errores nuestros nos pueden llevar a una debacle y hay que evitarlo. Los demás partidos tienen derecho a existir, claro. Ahí está el movimiento océano, ahí está el PT, ahora estará Morena, habrá cuatro partidos en el terreno de la izquierda. Pues eso debilita a la izquierda, evidentemente. Pero el PRD tiene que aprender a competir en esas condiciones y sacar sus fortalezas, que son muchas. No te preocupa el escenario de varias agrupaciones de izquierdas que en sí mismas no logran tener una postura coherente en los congresos, no logran competir juntas por puestos de elección, gobernadores, Senado, etcétera. Y que siendo representantes de la misma corriente, acaban siendo minúsculas, digamos, en su peso político individual. Por supuesto que me preocupa. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, tiene una frase contundente. Nos dice siempre, recuerden que la D de derrota es la misma D de división. Cuando hay división, hay resultados negativos. Yo soy un hombre que va a buscar la unidad. Primero de mi partido, que es lo fundamental. De su liderazgo, de sus expresiones, de sus corrientes estatutarias, que son legales por cierto, y luego con el resto de la izquierda. No sé qué vaya a pasar en el 2015, vamos a tener que platicarlo. Pero en el 2018, te lo aseguro, o vamos juntos o seremos espectadores de una disputa del PAN y del PRI por la presidencia de la República. Se ha llegado a mencionar que el ingeniero Coyotamo Cárdenas, el fundador del partido, que tuvo una imagen y un peso muy fuerte en los primeros años, podría regresar a buscar la presidencia del partido. También se le menciona, sin embargo, para encabezar esta campaña que ustedes están lanzando de consulta sobre la reforma energética. ¿Cuál es tu percepción sobre las definiciones del ingeniero Cárdenas? Primero, decirte una cosa, Roberto. El ingeniero Cárdenas es el hombre más respetado en el PRD. Y fuera del PRD también, por cierto, en toda la izquierda. Es un hombre que por su trayectoria, su aportación a la transición democrática, su congruencia, es respetado por todos. Ahora, yo veo al ingeniero Cárdenas encabezando la lucha en defensa del petróleo. Lo está haciendo de hecho. Lo veo llamando a los mexicanos en el 2015 a participar en la consulta popular. Lo veo sumando sectores muy diversos, más allá del PRD, en defensa del petróleo. Lo veo que encabece una encomienda que el PRD le dé. Es más, te doy una exclusiva desde aquí, que no lo he dicho. Si yo soy presidente del PRD, le pediré al Consejo Nacional que entregue un nombramiento formal al ingeniero, como el responsable y el coordinador de la lucha en defensa del petróleo, y que le encabece toda la campaña por la consulta popular. En resumen, ¿no lo ves como competidor tuyo en la lucha por la presidencia del PRD? No lo veo porque ni lo ha expresado públicamente, ni se ha registrado, y son otros en el partido quienes andan intentando decir el ingeniero sin elecciones. Y yo he dicho, no, elecciones siempre han habido en el PRD y debe seguir habiendo. Al ingeniero no hay que desgastarlo, no hay que meterlo en un pleito partidario. ¿Estatutariamente él puede ser candidato? Sí, sí, claro que sí. Acabamos de modificar el estatuto. Se ajustaron los estatutos. Sí. Y eso le permite a él ser candidato. A él y a todos los expresidentes, por cierto. Muy bien. Vamos a restar, si nos permite, en un nuevo segmento. Estamos con ustedes en otro minuto. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina